Odio cuando pierdo lo que no me perteneces Y más odio si te vas sabiendo que me hieres Ahora acostumbrarme a esta soledad es mi única opción Agoté mis fuerzas y energías y de nada me valió Me enamoré de tus falsas palabras Me lastimaron tus acciones El tiempo nadie lo detiene Y yo nunca te di razones para ser así Dos veces nadie se enamora Eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora Tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón Tal vez amarte fue mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no No, no Oh, no, no, no Y tú conmigo no No, 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 no Me enamoré de tus falsas palabras Me lastimaron tus acciones El tiempo nadie lo detiene Y yo nunca te di razones Y yo nunca te di razones para ser así Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no No, 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 no Oh, no Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no Y tú conmigo no